Todo pasó en una plaza de toros, la gente se divertía Nadie podía imaginar ese día, que dos hombres morirían En las fiestas de mi pueblo en Colima, el luto ya nos cubría Eran Ramón y José los cañeros, que ahí bebían Por unas tuscas que si habían tomado, a todo mundo insultaba Pero entre los que ahí estaban presentes, a uno más le cargaba Señores yo no soy hombre de pleito, les pido que no me insulten No porque me vean que ando sin amigos, se quieran lucir conmigo José Ramón sorprendido, observanle que estaba enfrente de ellos En sus cabezas pensaban quién era, que no les tenía miedo Y se hicieron de palabras, y la mecha se prendió Nunca supieron de dónde, una pistola sacó El vale que insultaban, de seis tiros los mató